Además de las piezas que presentamos recién, anteriormente, vamos a estar usando algunas que son transversales. Francisco nos va a mostrar en qué consisten, cuáles son estas piezas. Bueno, para unir estas cuatro bases que les presenté anteriormente, vamos a ocupar un hilo de un cuarto, que está cortado con un tamaño de 15 centímetros y tuerca de un cuarto con respectivas bolillas. Entonces tenemos el hilo de un cuarto, las bolillas de un cuarto y las tuercas de un cuarto.